Bueno, ¿qué? Nos veremos el día 10 en Vitoria. El día de octubre nos vamos a Vitoria. Bueno, ¿qué? Nos veremos el día 10 de octubre en Vitoria, ¿no? Bueno, ¿qué? Nos veremos el día 10 en Vitoria, ¿no? ¿Vale? ¿Sigo? ¿No? Vale. Pues qué bueno. ¡Aguro, hermoso! ¡Venga! See you next time. See you next time. Gracias.